El Gobierno Provincial de Pastaza, en sesión ordinaria de consejo, destinó 340 mil dólares del fondo parroquial al fondo de emergencia, mismo que servirá para atender la emergencia sanitaria, así como para emergencias en vialidad, producción y alimentación. Se adquirirán equipos de bioseguridad para el personal de la institución, al igual que para salud, policía y ejército asentados en la provincia. Además, se entregarán kits alimenticios conforme la programación de la emergencia provincial, debidamente coordinada con MIES. Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Municipios y Juntas Parroquiales. Nos sumamos a esta lucha contra el COVID-19, porque solo unidos venceré. Gobierno Provincial de Pastaza, unidos por el progreso.